Vamos a aprovechar esta sombra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La iniciativa de Hacer la Diferencia empezó ya hace varios años. Es una iniciativa de la Corporación Completa del Popular, se hace en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y lo que buscamos este día es que todas las divisiones del banco identifiquen un área de la comunidad donde podamos agradecer el respaldo que le da las comunidades a Banco Popular. Se puede cubrir cualquier área en particular. Cada grupo de Banco Popular identifica en qué se quiere concentrar. Algunos trabajamos con áreas de niños, muchos de ellos están en sectores de comunidades especiales, otros proyectos no. En el caso de Puerto Rico, Popular cuenta con 6.300 empleados y de esos 6.000 y pico de empleados, más de la mitad, tres cuartas partes de ellos colaboran durante este día en ese proyecto. La cantidad de los proyectos varía de cuán complicados son. En el proyecto de aquí hoy hay cerca de 50 empleados trabajando en este proyecto. Hay otros que son más pequeños, pero sobrepasamos siempre 200, por lo menos 200 proyectos que trabajan en un día. Durante el día de hoy hay varias áreas que se están visitando. Tenemos sectores, varios asilos de ancianos en el viejo San Juan. El área tenemos escuelas que se están limpiando y pintando. Tenemos proyectos de trabajar con áreas especiales de parques, limpieza de parques, proyectos de ambiente. En fin, hay de todo tipo de proyectos. Hay un grupo que está trabajando para ayudar a mudar a unos ancianos que están siendo relocalizados y están haciendo la labor de mudanza de los ancianos. Yo siempre le comento y en el caso del grupo de cumplimiento siempre enfatizamos que para Popular y cada uno de los empleados de Popular es importante el que nos demos cuenta del efecto y la importancia de nosotros dentro de lo que es la comunidad que servimos. Popular es uno de los compromisos y uno de los pilares de nuestra institución y siempre se les recalca a todos los grupos es el que servimos, dependemos de la comunidad donde estamos. Para nosotros el hecho de poder, aunque sea, dar un poquito a cambio de lo que recibimos, por mucho o poco que sea, aquí pintamos, limpiamos, hicimos un salón de computadoras y aunque no necesariamente se ve como un proyecto gigante, sabemos que tenemos este efecto sobre todo los niños que se sirven de este proceso. Bueno, aquí hemos hecho muchísimas cosas, hemos pintado todas las entradas principales, pudimos conseguir que alguien nos ayudara a colocar un control de acceso en el portón para que los niños estuviesen más seguros con timbre, para que no estuviese abierto todo el día, hemos pintado los pisos de varias de las áreas, colocamos columpios para áreas de diversión para los niños, hicimos unas mesas y montamos un salón de computadoras para los niños arriba, les arreglamos el salón de conferencia de los maestros, conseguimos juego de comedor y le habilitamos un área de descanso para los maestros, habilitamos un gaseo que ellos tenían atrás y casi no lo utilizaban y les pusimos una mesa de patio para que también los demás niños se puedan unir y los columpios que tampoco estaban puestos, hicimos jardines también y le dejamos un área lista para que los niños siembren un huerto, pero queríamos que eso lo hagan los niños del proyecto, ya cuando se reintegren el lunes, pues que ellos tengan ya todo el espacio listo y ellos pues siembren y vean cómo se desarrollan las plantas. Aquí es un área para los niños, se sienten y los vengan para disfrutar y eso, lo dibujaremos con cosas, con los números, con dibujos así que a nosotros nos ocurrió y eso, para tenerlo todo diferente, y mi hermanito de cinco años también ayudó para dibujar, hacerlo diferente y eso. y escribimos cosas educativas como 1, 2, 3, A, B, C, A, E, I, O, U, cosas así de abocados, pis, paz, mariposas, mariposas, cosas bien infantiles, las figuras, cosas para las nenas y para las nenas también. Y para darle creatividad a las nenas pequeñas, para que nos dibujen. Especialmente lo hacía que cogimos pintura con nuestra mano y empezamos a arreglarlo así, como pueden ver por ahí, para que se vea diferente, que eso, como que aquí estaba bien plan y pues para hacerlo más creativo y eso. Me nota que hubo una diferencia tanto para nuestros niños de aquí de la comunidad de Plavillita, también los que están adyacentes que es Lu y Joren Torres. Nosotros le servimos a 156 niños, son ocho salones en estar. La estructura está basada por leer el cuento de Hansel y Gretel. Este, ya lleva como unos 10 años ya aquí en el Centro Gestalt. Este, aquí se le sirven, hay un personal alrededor de 30 personas como tal que le servimos a la comunidad. Y, pues, un día yo les dije, bueno, ya hemos tenido bastantes cosas. Pues, como a ellos les gusta hacer la diferencia, pues, yo me acerqué. Este, hice una carta, entonces, rápidamente, pues, aquí Mileida y la señora Raquel, pues, nos ayudó. Y, entonces, me dijeron, pues, mira, sí, vamos a hacer la diferencia. Gestalt es, esto es una ilusión, una maravilla. El gestalt es algo, una experiencia que realmente uno la siente de corazón. Y servirles a estas comunidades que a veces no tienen la oportunidad de muchas cosas. Cuando uno dice, wow, abrimos el centro, entramos con esos padres, vemos a esos niños gozar. Nosotros les damos actividades de gira para que ellos puedan experimentar. Y también trabajamos con el currículo High School. Eso significa alto alcance. Donde los niños, no es decir, este, cuál es tu necesidad, sino reforzarte las experiencias que ellos ya han vivido. Entonces, de ahí es que nosotros colaboramos, este, trabajamos para que, entonces, ese niño se sienta igual y pueda competir a nivel mundial. Y que tengan esa oportunidad y esa experiencia de tener un buen año preescolar dentro del centro gestalt. El CREGE que también se inició para que estuviera aquí el comité de padres. Muchos de ellos trabajaron y eso es bien importante porque es un compromiso. Y se nota, pues, que se preocupan por sus hijos. Y eso es lo que nosotros queremos. Que esto no sea un gestalt más, que no sea un preescolar más, sino que sea donde las comunidades puedan decir, mira, aquí yo estoy presente, aquí vamos a trabajar porque ellos son, como les digo, es como decir, los que mueven la maquinaria del gestalt. Los padres, lo más importante, aparte de que los niños, pues, obviamente, ellos son también parte de esta médula. Pero si los padres nos ayudan, vamos a crecer mucho mejor. Chao.